La ciudad de México, el Universal, los diputados federales Gerardo Fernández Noronha, del PT, y Luis Enrique Miranda, ex titular de la Sede Sol, se encararon y llegaron a los manotazos durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Rosario Robles Berlanga. En el pleno de la Cámara de Diputados, Fernández Noronha gritó desde su escaño para quejarse de las respuestas que daba Rosario Robles y porque, aseguró, estaba haciendo propaganda la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, cuando es una área que no le corresponde. También se puede interesar, Rosario Robles niega haber cometido desvíos. Erika Sánchez, diputada del PRI, le gritó que se callara, lo que encendió al diputado petista, quien desde su escaño fue hasta la bancada priista. Noronha, vestido con un pantalón azul y una guayabera blanca, alzó el brazo derecho y con el dedo índice señalaba a los legisladores del PRI. Llaman a la compostura. El pleno hizo un silencio y la presidenta en turno, Dolores Padierna, llamó a la compostura. Noronha recorrió de abajo hacia arriba el pasillo central en busca de la diputada que le gritó. Entonces Luis Enrique Miranda y el coordinador PRIista, René Juárez, interceptaron al petista y se gritaron mutuamente. Conmigo si le bajas, ya bájale, no estás viendo, le gritó Miranda Noronha, mientras manoteaban. Y es que la diputada Erika Sánchez está embarazada. Gritos entre diputados René Juárez le quitó el brazo a Miranda, mientras ambos se gritaban. Juárez Cisnero lo separó y tranquilizó a Noronha, pero el petista le dijo que le quitara sus manitas de su pecho, y le dio un par de palmadas en su hombro izquierdo y lo logró tranquilizar. Otra diputada también le pidió a Noronha que se tranquilizara, y René Juárez lo acompañó hasta la parte más baja del pleno. La situación no pasó a mayores y continuó la sesión. ¡Suscríbete al canal!